¡Mira la que queda! ¡Espérate que llegue a la silla! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos! ¡Me sigo al suelo! ¡La pina es la que se va a existar! ¡Es bueno! ¡Vaya, vaya! ¡Jajaja! ¡Oye, Chaco! ¡Yo espero que se ha jugado! ¡No! ¡Oye, Chaco! ¡Yo espero que se ha jugado! ¡Oye, cuando va el turno de noche, trabaja en un piso, ¿verdad? ¡Yo creo que no quiero trabajar uno de turno de gays! ¡Venga, todavía! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oye, ahora estamos todos cansados! ¡Ahora! ¡Ahora la orca! ¡Ahora! ¡Vente la falsa, Chaco! ¡Aprende, negro! ¡Aprende, negro! ¡Suscríbete!